Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática Bueno, les cuento que hoy, bueno la historia comienza por lo siguiente Ustedes saben que yo compré este dron y este dron se me quemó Sobre todo este motor fue el que causó la falla y quemó la oar internamente Yo había grabado dos videos que tenían que ver con este dron Y están aquí en esta tarjeta interactiva que aparece acá Son dos videos, uno en el 3.65 en el que cuento más o menos la experiencia Y el otro un video en el canal de Fox el Gordo Friki El otro, pues uno de los otros dos canales que tengo En el que detallo como fue el suceso Y muestro fotografías dentro del dron, pues como se quemó y todo esto Bueno, resulta que yo había pedido otro dron Había hecho un trato con una persona para que él lo arreglara Se lo vendí en un menor precio y cruzamos también una cuenta que tenía pendiente conmigo Pero a la final, por tranquilidad mía, sobre todo para estar yo más tranquilo Con respecto a esto, deshice el trato Ya, de común acuerdo Me quedo con el dron Para repararlo Y... Y había pensado en una cosa Cuando repare el dron Porque ya mandé a pedir las partes Cuando repare el dron Me gustaría obsequiárselo a ustedes En... En un... Concurso Como el que hicimos Que hoy Se vence Ya hoy es el último día Para el concurso de la Raspberry Pi Quisiera obsequiarle este dron a ustedes Cuando lo repare Porque a mí me pareció muy bueno Obviamente le voy a hacer test de vuelo Para ver que quede bien No les voy a mandar nada dañado Sino que pues Obviamente va a ser reparado Remanufacturado Por decirlo así Y se los quiero mandar a ustedes Porque pues fue... Fue... Reparado Por mis propias manos Cuando lo tenga listo Entonces pues Quiero comentarios de ustedes Para ver Si les... Si les gusta la idea Y lo... Y hacemos un concurso Para entregárselo A ustedes Sobre todo porque Estoy muy agradecido Por el apoyo Que me han dado en el canal Además de eso Ya mandé a pedir El dron que es El dron que quiero yo Que es el... Hubsan H501S Este dron Pues ya es un dron Por decirlo así Un poco más robusto Sobre todo porque Los motores Son motores bruseless Que son primero que todo Más resistentes Y segundo que todo Pues más poderosos Además de eso Pues tiene las otras Prestaciones que tiene El... Este chiquito El... El... H502E Que es... El... Modo sin cabeza El regreso a casa Por GPS Ya Y... El control de altitud Mmm... Ah bueno Tiene ya La cámara no es HD Sino Full HD Y lo mejor de todo Es que el control Es un control muy bueno También como muy profesional Por decirlo así Tiene dos antenas Una antena para el FPV Y otra antena para El control Del dron Y además de esto Eh... Pues... El... El dron Visualmente Es muy bonito Y eso Me gustó mucho Entonces Esto es lo que Les quiero contar hoy Eh... Recuerden que hoy Es el último día Para participar En el concurso De la Raspberry Pi Y para que me colaboren También con los otros Dos canales Para llegar a los 100 suscriptores Y obtener El nombre personalizado Que es el primer paso Para poder Comenzar a Hacer crecer Esos canales Eh... No siendo más Me despido Recuerden Eh... Compartir El video Dar like Y suscribirse Yo soy EFOC Desclasificado Un enfoque diferente De la tecnología informática Chao